¡Holi! ¡Holi chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog de Navidad. En el día de hoy estaremos... ¡Ay, se movió la cámara! En el día de hoy estaremos decorando el árbol. Ya por fin, gracias a Dios, vamos a hacerlo. Porque de verdad que ya es mucho tiempo. Ya es tiempo de hacerlo. Una cosa que yo quiero entender. Estamos a 5 de noviembre. Y por lo menos aquí en mi país, República Dominicana, hace todavía un calor tremendo. Es que por nada suerte no es de los países que nieva. Pero debería ya por lo menos de hacer una brisita. El año pasado, en este tiempo, ya hacía una brisita. Y a veces ya viene, pero como que se va. Entonces yo quisiera como que... Quisiera una brisita agradable. Que uno no tuviera que estar con ese calor y esa sudadera y esa cosa. Porque eso es insoportable. Gracias a Dios, la persona que vive en un país que a esta hora tiene unos abrigos que... Uno se tiene que poner dos abrigos, dos pantalones y dos mil con cinco sabanas. ¿Por qué? Porque está nevando en su país. No, nada. Bienvenidos a un videíto más. Y Coralí me estaba diciendo que cómo se harán esas personas que están en la calle. Que mueren. Se mueren del frío en los países que hayan... Puede ser porque andan... O muchas veces encuentran algo, pero... Porque yo he visto en muchas películas que pasa eso. Pero tiene mucho frío porque andan en la calle. Obviamente. Entonces, nada. Bienvenidos a un videíto más. Espero que disfruten el videíto de hoy. Nada, vamos a comenzar de una vez con este hermoso arbolito. Nada, miren este hermoso arbolito que ya ustedes están... Cansados de verlo. No, cansados, no. Familiarizado con él. Ya ustedes lo han visto varias veces. Y hoy vamos... Él está bello. Pero hoy lo vamos a poner mucho más. Prendí las luces. Coralí prendió las luces. Ustedes saben que yo, como dije anteriormente, yo no le voy a poner tantas luces. Tanto, tanta, tanta decoración. Porque es de por sí. Porque luces y es por luces, sí. Porque ya el de por sí es bonito. Entonces no hay que estarle poniendo tantas cosas que no se le vean las ramitas. Ok, estas dos son, son amarillas. Sí, yo lo probé así. Mi árbol es de siete pies. Entonces yo estaré usando dos luces de esta que traen doscientas luces. No, tres yo estaré usando. Tres de doscientas luces. Mirenla aquí. Son en color amarillo. Siento que se ve mucho más bonito con este tipo de... Ese árbol nevado se ve más bonito con este tipo de luces. Hay personas que le ponen blanca, pero yo decidí... Siento que con la amarilla se ve mucho más bonito. Entonces nada. Los dejo con el videíto y vamos a comenzar de una vez. Como ustedes pueden ver, se le ven el cable de las luces. Pero yo no lo dejo así. Yo lo arreglo bien. Porque si hay una cosa que me molesta es verle el cable al árbol. Yo trato de encondérselo lo más que yo pueda. Porque de verdad que no me gusta. Por eso me da tanto trabajo ponerle las luces. Y más que ustedes saben que este árbol es nevado. Que el cable verde pues se le ve aún más. Pero yo se lo arreglé lo más que pude. Y aquí estoy yo poniéndole esta estrella al árbol. Que me da un poco de trabajo. Y nada. Vamos a bailar un poco. Espero YouTube no me marque copyright. Quieren mis amores. Así quedaron las luces. Este árbol en video y en foto se ve más chiquito de lo que es realmente. Y no se le aprecia la belleza en la cámara. Pero bueno miren así quedó. Entonces ahora Coral y yo le vamos a poner los adornos para ya terminar. De verdad que poner las luces es todo un reto. Eso es lo que menos me gusta. Me gusta verla encendida. Pero yo entiendo que ponerle las luces es todo una odisea. Yo no sé si ustedes opinan lo mismo. Realmente eso es lo que menos me gusta. Ponerle las luces. Pero miren así quedó. Y nada mis amores. Como pueden ver ya terminamos de ponerle las luces. Coral y me ayudaba pasándomela así. Como ustedes pudieron ver en un clip. No les clave todo porque el video iba a ser como de 10 horas. Es un poco para mi tedioso ponerle las luces. Eso es lo que menos me gusta. Bueno yo ya se lo dije. El fin es que ahora le vamos a poner los adornos. Recuerdan que les dije que yo no le iba a poner muchos adornos. Incluso con las luces ustedes ven que ese adorno se ve súper bonito. Entonces no le voy a poner gran cosa. Pero nada sin nada más que hablar. Porque ya he hablado demasiado. Vamos a ponerle las luces. Coral y me dices que las luces. Ay las luces. Mamá ya se quedó traumada con las luces. Ahorita sueña de que las luces no. Y nada. Coral y me la va a ir pasando. Las pocas decoraciones que le voy a poner. Y yo se las voy a ir. Miren nada más que decoraciones. Una cajita. Una cajita. Cuando a los años pasados le ponía siete cajas. Cinco cajas. Veinticinco cajas. Y cuando terminaba duraba. Desde las siete de la mañana hasta las una de la mañana. Tampoco sin exageración. Pero nada. Vamos a comenzar. ¿Me quité mis trencitas? Ya si Coral y se quité la trencita. A ver la llevé al salón. Para hacerle su moñito. No lo dije en la intro. No sé por qué. Señores. ¿Cuánto da vergüenza? ¿Cuánto da vergüenza? ¿Ustedes vieron? Párate por ahí. No, no, no. Ya me paré. ¿Ustedes vieron por donde ya me da? Miren yo soy una enana. Miren. Yo sé que yo soy enana. Pero no sabes que no traje enana. Usted no sabe que usted no es nadie. Ay Dios mío. Pues nada. Vamos a comenzar. Y aquí estábamos Coral y Yaoya poniéndole las decoraciones. Como pueden ver. Muchas veces le quitábamos. Le poníamos. Sentía que la decoración no iba en ese lugar. Y así. Y eso es siempre. Eso todo el mundo lo hace. Que quita, que pone. Incluso hay personas que desbaratan el árbol entero y vuelven y lo alman. Bueno, se lo digo por experiencia. No lo hice en este, en este, con este árbol. Pero sí lo he hecho años anteriores. Porque uno siente que hasta que uno no le da ese toquecito que uno quiere. O sea, uno no se siente bien. Como pueden ver, es estrella de madera. Esa hermosa estrella. Yo la tenía arriba. Y ya al final del video, cuando les muestro el árbol completo. Pues ven como que está en el medio. Igual que otros ornamentos. Y sí, eso es normal. Eso todo el mundo lo hace. Entonces, total, uno se divierte. Se siente bien haciéndolo. Yo no termino de superar esta belleza de búho. Eso yo lo compré el año pasado. Y este año no lo encontré en las tiendas. Gracias a Dios. La mayoría de los ornamentos que tengo, no lo vi este año en la tienda. Y de verdad que doy gracias a Dios haberlo encontrado el año pasado. Porque iban perfecto con el árbol. Yo siento que hice lo que quería con el árbol. Quedé conforme porque no son tanto ornamentos. Tenían una textura como yo la quería, en maderita. Y siento de verdad que este año como que yo me la boté. Normalmente yo todos los años pienso que me la boté con la Navidad. Pero este año yo pienso que me la boté. Porque fueron tantos detalles, tan bonito, tan delicado. Y encontré el árbol como yo lo quería. Me hubiese gustado que tuviera las luces integradas. Pero nada perfecto en la vida. Pero uno le da su toque. Y las casitas. Y de verdad que me siento muy bien, a gusto con la Navidad. Normalmente todos los años sí lo hago. Pero que este año, como le dije en un video, como que es diferente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que está como yo quería que estuviera. Vuelvo y repito. Que la cámara no le hace justicia a este hermoso árbol. Ni en las fotos, ni mucho menos en los videos. Porque el árbol se ve como pequeño. Y como, como flaquito. Y no es así el árbol. El árbol, el árbol tiene su tamaño normal. El árbol tiene su tamaño normal. De altura, son siete pies. De ancho. Las hermosas ramas. Eso sí lo pueden apreciar las ramas. Pero de verdad que no le hace justicia a la cámara a este árbol. Y como, le hago una vista panorámica de todos los complementos que puse aquí en esta área de la sala. Y miren esa, ay Dios mío, esa área me mata ahí de esas casitas. Yo, yo, eso es una cosa tan chula para mí. Esos cojines, ese santa que está ahí. Esos detalles, esas bolas que combinan con los cojines. Ahí Coralia estaba sentada y la manta se ve un poco desarreglada. Pero bueno, las casas normales son así. Esos cojines. Esos cojines. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y nada mis amores, como ustedes pudieron ver, eso fue el resultado del árbol. Yo espero que les haya gustado tanto como a mí. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!